Dándose a la selección de Alemania y Sule tocando la pelota, jugando como lateral derecho, Nicola Sule, no lo es, no es extraña para él esta posición, Ter Stegen jugando con Rudiger y el defensa del Madrid, aunque la presión de Santi Jiménez se vuelve a apoyar en Ter Stegen, la salida con Pascal Gross y ahora Jonathan Tah con Sule, Sule al frente, vamos a ver a Fitz de primera intención, trataba de conectar ahí con Leroy Salé, la cobertura de Fitz, debutó contra Estados Unidos con una victoria, la presión del chiquito Sánchez estuvo a punto de rendir fruto, apretó presión a Musiala que estuvo a punto de perder la pelota, Gundogan jugando con Ter Stegen, va a apretar el chiquito Sánchez ahí, provoca el error de Ter Stegen, la recuperación de la pelota de Uribe Latuna, después el bombazo, se encuentra con la pelota, es una gran intervención de Memo Ochoa, la importancia de Gundogan yo te decía, de repente toma la pelota, voltea y con un trazo o cambio de juego deja mano a mano ahí a Sané, que después proyecta Musiala, se juntan entre estos dos, se junta la velocidad y si no es por Memo ya estaríamos perdiendo. Sí, fíjate, Gundogan, Musiala, Sané, Wirtz y estuvieron a punto del primero. Sí, sí, sí. Ha ganado de abrir el marcador, Rudiger tiene la pelota, aquí está jugando con Wirtz, el empujoncito haciéndose sentir el Machín Álvarez y la vuelve a tener Florian Wirtz, jugando ahí con Gross, la dejó escapar un poquito y aquí viene México, es interesante la tiene el Chucky, acompaña a Santi, Chucky le pega el balón rebotado. Sí, totalmente, estas son las que tiene que aprovechar Santi, no se marcó fuera de lugar, parte de buena posición, le bota la pelota, son complicadas para rematar, sí, pero se ve perfectamente, como dice Osvaldo, cómo echa el cuerpo hacia atrás, hay que ir hacia, agacharte hasta exagerar el movimiento hacia adelante con tu cuerpo para que la pelota no se levante, que es un quiquinazo, es un quiquinazo totalmente, y la señorita Yixing es... Fronteras y que se den cuenta que también acá en América se puede competir a primer nivel, Estados Unidos de repente lo sometió en el primer tiempo y México me parece que ha dado partido de honor al equipo alemán, exactamente, Kiki, tú sí te la no, you know. Nagelsmann, el entrenador más joven de Alemania desde Otto Ners en 1926, ya llovió, Kiki. 36 años, increíble lo de Nagelsmann y lo que ha logrado en su joven carrera, comenzaba en el Hoffenheim, le decían el mini Mourinho, el mini Mourinho, oh bueno, y ahora tiene la gran 10 años, llega el 20, el 9, la gente ya se desculpa.